43 minutos, muy buenos días, qué gusto saludarte con toda la información del tiempo en este inicio de semana. Vemos la imagen de satélite como nos espera. Ingresa un nuevo sistema frontal en el noroeste de la república que ocasionará un nuevo extenso en las temperaturas bastante frías, algunas heladas. Y la caída de agua nieve se espera en Coahuila, Nuevo León y parte también de Durango. Tenemos una corriente en chorro que proviene desde el Pacífico generando además nublados densos y lluvias de moderadas a fuertes. Algunas acompañadas de granizo, así que hay que tener precauciones. Para el resto del país continúa el cielo despejado especialmente aquí en el estado de Jalisco. Mañanas frescas, pero tardes muy, muy calurosas. ¿Qué tenemos el día de hoy aquí en la ciudad de Guadalajara? Al momento una temperatura de 16 grados, más tarde se eleva hasta los 33. Al anochecer desciende a los 24 y vemos en gran parte del estado con estas condiciones. Igual, mañanas frías, Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán oscilando entre los 12 y los 13, las máximas de 31, 32 y 33. Los próximos días aquí en la ciudad de Guadalajara estaremos amaneciendo entre los 13 y los 14, las máximas de 30 y 32. Hay más información, que tengas un excelente día. Gracias.